El viernes 28 de agosto se desarrolló la etapa interregional de los Juegos BAS 2015 en el Polideportivo Municipal. En esta instancia se definen los equipos que clasifican a la final provincial a disputarse en Mar del Plata. Por tal motivo, los representantes locales en la Ciudad Feliz serán los equipos de menores, cadetes y juveniles masculinos que pertenecen al Instituto Presbítero Mauro Golé. Hola, buenos días a ustedes. Sí, como bien decías vos, arrancó la jornada con el primer partido que fue de menores damas donde jugó representando a Maipú el Instituto Presbítero Mauro Golé y por el lado de Mar del Plata el Colegio Gutenberg, más conocido como Hacha. Fue triunfo el equipo de Mar del Plata, así que eso le permite acceder a lo que va a ser la final provincial ahora en el mes de septiembre, justamente en esa ciudad, en Mar del Plata. Es la etapa interregional de los Juegos Bá 2015. A continuación se va a llevar a cabo el partido de cadetes damas donde se van a volver a enfrentar Maipú y Mar del Plata, las mismas instituciones. En el caso de las chicas de Maipú, que son del Instituto Presbítero Mauro Golé vienen también acá a lo que es la escuela municipal. Y después sigue el último partido de mujeres, que es el de juveniles donde juega Madariaga con el Colegio Jesús Obrero de Mar del Plata. Una vez que terminan los tres partidos de mujeres, arranca la tira de varones donde juegan en menores Maipú-Mar del Plata y en cadetes y juveniles Maipú-Necochea. Vamos a estar todo el día llevando a cabo los partidos, así que tenemos una jornada extensa.